Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo lo que es la app de la semana número 2 Así que bueno, vamos a empezar y empecemos con el video Y bueno chicos, primero que todo, pues para saber cual es la app de la semana Nos vamos a ir a lo que es la App Store Ya sea en nuestra iPad, iPod o iPhone Yo en este caso lo estoy haciendo en el iPhone Y simplemente nos vamos abajo de la App Store y ven que dice app de la semana Nomás con ver la portada me encantó Ya que es Temple Run Braved Así que es uno de mis juegos favoritos Este no lo tenía comprado Entonces pues me cayó como perlas Porque me encanta este juego, yo creo que a muchos nos gusta Y simplemente pues nos va a mostrar las gráficas Y simplemente lo queremos descargar, le vamos a obtener Vamos a poner nuestra clave O el Touch ID si hiciera una descarga reciente Después de que se haya descargado el juego, lo vamos a abrir Y pues tiene una intro así un poco muy bonita Y nos va a aparecer aquí un mensaje Y simplemente le damos OK Le damos jugar y bueno, primero que todo se nos va a abrir un tutorial Que yo creo que es lo único molesto Ya que todos sabemos jugar lo que es Temple Run Ya que el 1 y el 2 estuvieron gratis Pero pues hay muchas personas que no lo han jugado Y pues quizás esta sea la primera vez que lo jueguen Lo recomiendo muchísimo O sea no duden en descargarlo, no pesa nada Dura como 2 minutos descargando Depende de la conexión que tengamos Y seguimos el tutorial Simplemente paso a paso y vamos a aprender a jugar Si no sabemos jugar Después de haber acabado este tutorial Nos va a decir que pues ya estamos listos para jugar Y como ven acá pues ya se nos va a abrir como una nueva etapa Y ya vamos a tener que mover sin indicaciones Me gustó mucho esta parte del globito Ya que se ve muy muy personalizado Se ve muy diferente a todos los juegos Y me encanta, me encanta como se ve Se está como en las nubes y unos diamantes ahí Y pues creo que esto no lo tiene ningún temple rom O hace mucho que no juego uno Así que bueno no sé Si quieren díganme en los comentarios Al bajar aquí vamos a poder andar otra vez lo que es corriendo Y pues bueno ahí la embarré Y pues simplemente para salvarnos Nos podemos sacrificar un diamante o una perla Y vamos a poder repetir Bueno para finalizar Al finalizar el juego Se nos va a aparecer lo que es un menú Que es donde la tienda Si abrimos la tienda Se nos va a abrir un menú que tiene Pero muchos, muchos ítems para comprar Como están los potenciadores Habilidades, herramientas y paquetes Siempre que abramos uno Por primera vez Nos va a pedir que un ok Pues para enseñarnos a como es Como ven para poder comprar todos los objetos Vamos a tener que pasar mucho tiempo jugando O pues comprar plata real con dinero real Vamos a poder comprar los personajes Y pues esto va a ocupar muchísimo tiempo Si los queremos tener todo Y pues Full HD O Full Super Mega Full el juego Bueno chicos Recuerdo que está totalmente gratis Por esta semana Para iPhone, iPod y iPad Y bueno Bueno chicos Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Si es así no olviden darme un like Y suscribanse Porque esto es SuperiTech Y nos vemos en otro video Adiós Siis Un Carlos No No Solo 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 Chau!